Gustavo, ya todos ustedes saben que Homicy piensa en todo. Sobre todo cuando hablamos del hogar. Para mí, Gustavo, es un placer poderles traer a nuestros televidentes este producto que protegerá tu comedor del mugre, el polvo, la comida y líquidos que caen en nuestras sillas a la hora de comer. Juliet, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces usamos nuestro comedor al día? Mínimo tres veces, si no es más. Por esa razón, hoy presentamos Total Cover para comedor. El cobertor que cubre el 100% de nuestras sillas que están expuestas a uso diario porque es el comedor en el que la familia se reúne a la hora de comer. Total Cover Comedor cubre todo el asiento, la espalda y el reverso y lo protege en un cubrimiento total y hará que sus sillas se vean como nuevas en todo momento. Uno de los lugares donde más pasamos al día en nuestro hogar es sin lugar a duda el comedor. Ahí compartimos mínimo tres veces al día. Nuestros hijos realizan labores escolares y disfrutamos veladas con amigos. Pero atención, es también uno de los lugares donde más se acumula la mugre, las manchas de comida y los líquidos o las bebidas que se derraman en nuestras sillas. Y a la hora de limpiarlos, se convierten en una pesadilla. Las manchas no se quitan y en muchas ocasiones se agrandan. La solución es muchas veces taparlos con plásticos y telas que dañan la estética de nuestro comedor. La buena noticia es que llegó a nuestro país Homicy Total Cover Sillas. El cobertor que protege tus asientos en un 100%. Es acolchado, repele los líquidos y se puede utilizar por dos lados, protegiéndolos de líquidos, salsas, comidas y mascotas. Tan solo lo pones y listo. Su cubrimiento es total. Tus sillas se verán siempre como nuevas. Cuando mis hijas comen papas fritas, por ejemplo, y se les riega y se cae la mayonesa, la salsa, ya no tengo ese inconveniente porque ya Total Cover ha hecho su trabajo. Fácil de limpiar, es repelente a los líquidos, podemos sacarlo y lavarlo en nuestra lavadora. Descubrí el Total Cover para el comedor y la verdad, créanme, que por su diseño, su calidad y esa telita que tiene para repeler el agua, ha sido mi salvavilla. Homicy pensó en todo. Un cobertor que cubre espaldar, asiento y reverso. Además, los cobertores son reversibles, es decir, los puedes usar de dos lados y poseen dos colores, café y beige, para cuidar la estética de tu comedor. Como tengo la decoración entre los colores beige y café, pues justamente me queda sin ningún problema porque es reversible. Desde que tengo Total Cover me ha ido súper bien y lo recomiendo porque es 100% gran amistad. Con respecto a los colores maravillosos, dos tonalidades en café y en beige, así que puedo además sorprender a mis invitados cambiando la decoración y pareciera que fueran unos muebles nuevos. Mi hijo siempre se para, brinca, como ya les dije, juega y nunca se mueve. Siempre están ajustados perfectamente al mueble, a la silla de mi comedor. Con un sistema acolchado por los dos lados, repele los líquidos y fácil de lavar y volver a poner en tu silla. Tú mismo lo estás viendo. Repele toda clase de líquidos. Cuando ocurren esos accidentes con tus hijos o se riega una copa de vino, tus sillas estarán protegidas completamente de cualquier bebida. Las detiene en su cobertor y nunca traspasarán a la tela de tus sillas. ¿Cuánto cuesta un comedor nuevo? ¿500? ¿800? ¿1500 dólares? ¿Cuántas veces has pensado en cambiarlo pero tu presupuesto no alcanza? ¿Has pensado en retapizar tus sillas pero las telas no son las mismas? ¿O enviar a lavarlas cuesta mucho y no es posible porque esa mancha se hace más visible cuando la intentan quitar? Pues hoy la solución es Homicy Total Cover Sillas. El cobertor que cubre sus sillas de comedor en un 100%. Dile adiós a los forros plásticos, telas y hasta sábanas que usábamos para cubrir el comedor. Lo que hacían era dañar la estética por total de nuestras sillas de comedor. Hoy la solución es económica, práctica y revolucionaria. Te presentamos Total Cover Comedor y está disponible en dos tamaños. Solo toma la altura del espaldar de tu silla y pide a nuestros asesores cuál es el ideal para tu comedor. Además, lo puedes adquirir para 4, para 6 y 8 puestos. Hay en dos tallas, simplemente llamas, comentas cuál es el tamaño de tu silla y te lo trae directamente a la casa. Total Cover viene en dos medidas. Una de las dos medidas se van a ajustar perfectamente y van a cubrir al 100% sus muebles. Llamé, di más o menos cuál era el tamaño del espaldar de la silla y lo llevaron a mi casa. Y en sí, llegó a mi casa y me quedó como anillo al dedo. Y lo mejor, si llamas ya a los teléfonos que están en pantalla, podrás adquirir sin ningún costo adicional la versión deluxe. Nuestros amigos nos dijeron, ¿qué cambiaron de tapizado? No, no, tenemos estos cobertores que son reversibles y nos dan una estética excelente. Les cuento que ahora mi tema de conversación a la reunión que voy es Total Cover, la línea de comedor. ¿Por qué? Porque a mí me salvó la vida. He encontrado esta solución que me ha dado salud a mi bolsillo. Lo recomiendo 100% a mi familia, a mis amigos, a todo el mundo. Es reversible, dos colores en un mismo cobertor, acolchados e ideales para lucir un comedor lindo, estético y protegido al 100%. Después del éxito de Total Cover Sala, llega para tu hogar la versión comedor. Un cobertor que protegerá tus cuatro, seis u ocho sillas de uno de los lugares más importantes de tu casa y a la vez menos protegido. Total Cover Sillas está fabricado en una tela de alta tecnología llamada HydroChill, que lo que hace es repeler los líquidos. Significa que no traspasarán a la tela de tus sillas de comedor. Detiene los líquidos, polvo, desperdicios de comida, rayones, pelos de tus mascotas, convirtiendo Total Cover en un protector al 100% de tus sillas de comedor. Es que Homie si pensó en todo. Nuestro cobertor posee bandas ajustables que se adaptan al tamaño del asiento y así tu cobertor nunca se moverá y se ajustará perfectamente al tamaño de tus sillas. Además, su diseño con dos colores reversibles, café y beige, hará que nuestro producto sea usado los 365 días del año protegiendo tu comedor. Pero espera, si llamas ahora te enviaremos por el mismo precio la versión de lujo que incluye dos colores en cada cobertor. Así será un lado beige y otro café, para que puedas cambiar el aspecto de tu comedor cuando quieras y como quieras. Y lo mejor, en esta oferta especial de televisión no tienes que pagar más por tener nuestra versión de luxe de Total Cover Comedor. Llama ya. Gustavo, yo estoy fascinada con este producto. Lo hablo por experiencia personal. Nunca busqué una alternativa para cubrir mis sillas de comedor, porque no la vi en el mercado. Lo más cercano era una tela fea y sin estética que hacían de este espacio algo muy, muy feo y de muy mal gusto. Por esa razón, Homie si pensó en sacar estos hermosos cobertores de una tela que repela el agua y el mugre que dejan el uso de los comedores a diario. Realmente es increíble pensar que podemos proteger nuestras sillas de una manera linda, estética, con un cubrimiento del 100%. Es hermoso, Juliet. Tiene diseño, tiene un lindo color, pero son dos en realidad, el café y el beige, lo que significa que podemos usarlo por ambos lados. Su tela tiene alta tecnología que le permite repeler los líquidos. ¿Qué significa eso? No, no traspasarán a la tela de su comedor y por consiguiente no lo mancharán. En realidad, es una solución increíble para nuestro hogar. Total Cover Comedor es muy fácil de usar. Tomamos nuestra silla, le ponemos en segundos el cobertor y listo. Tus sillas de comedor quedarán cubiertas del mugre, del polvo, de los líquidos, de la comida y lo mejor, Puedes lavarlo en tu lavadora cuando se ensucia Pero antes tendrás la opción de colocarlo por el otro lado Lo que significa que tus sillas de comedor tendrán un cubrimiento del 100% todo el año Y es que Juliet, el comedor de nuestra casa es el sitio más usado del hogar Mínimo tres veces al día, desayuno, almuerzo y merienda Y cuando esté integrado a la cocina, es el lugar más apetecido para pasar horas en familia Mucho más que las salas o nuestras alcobas Qué bien que Jomisi pensó en esto Un cobertor para sillas que cubrirá asiento, espaldar y la parte de atrás de nuestras sillas Realmente, estos son los productos que uno dice, ¿por qué no se me ocurrió antes? La buena noticia, mis queridos amigos, es que ya está en el mercado Al alcance de nuestras manos Con tan solo una llamada, usted podrá adquirir Total Cover Comedor por una inversión mínima Tenemos ofertas para cuatro, seis, ocho puestos de sillas Ustedes se eligen y nuestros asesores le ayudarán a escoger cuál le quedará mejor a sus sillas de comedor Y lo mejor, está disponible en dos colores, café y beige Es decir, es reversible, los podrás usar por cualquiera de los dos lados Bueno, nuestro sitio más usado de la casa es el comedor Es el lugar que siempre utilizamos, desayunamos, almorzamos, cenamos Es realmente un problema el tema de la limpieza Casualmente, el tapizado que tenemos nosotros es un color claro Entonces, es problemático el tema cuando caen los líquidos o la comida Lo queremos limpiar y realmente lo dejamos peor La mancha se agranda Entonces, es un problema realmente Estuvimos buscando soluciones Es más, usábamos retazos de sábanas viejas Para cubrir las sillas Y realmente, estéticamente, quedaba horrible Entonces, buscamos una solución Y unos amigos nos recomendaron el cobertor de sillas Y fue la gran solución del problema En todo sentido Estético, es fácil de colocar y de desmontar Es reversible Tiene dos colores que uno puede combinar Entonces, es la gran solución para nuestro problema Que es la zona donde más utilizamos, que es el comedor Realmente quedó fantástico el cobertor Uno de mis mayores sueños siempre fue tener un departamento de soltera Y obviamente, tener muebles y un juego de comedor divino Para poder invitar a todos mis amigos y demás Así que adquirí un juego de comedor blanco De cuero hermoso con una mesa de vidrio Todo iba muy bien Hasta que empecé a darme cuenta Que los muebles se manchaban Se rayaban Se ensuciaban Por más que trataba de cuidarlos Pues no, no, no era lo mismo Y peor, cuando yo iba de viaje Regresaba y todo eso estaba empolvado Traté de todo, todos los trucos Incluso quise poner plástico Quise poner tela, pero no Y peor aún Cuando esos malos dolores se impregnaban en los muebles La verdad, fue un dolor de cabeza Descubrí el total cover para el comedor Y la verdad, créanme Que por su diseño Su calidad Y esa telida que tiene para repeler el agua Ha sido mi salvavidas Los colores son súper bonitos Hay en café y en beige Depende de la decoración que tú tengas E incluso cómo los quieras usar Porque si ya se te ensucia uno Le das la vuelta Usas el otro color Y los puedes lavar las veces que quieras Uno de los lugares donde más pasamos al día en nuestro hogar Es sin lugar a duda el comedor Ahí compartimos mínimo tres veces al día Nuestros hijos realizan labores escolares Y disfrutamos veladas con amigos Pero atención Es también uno de los lugares donde más se acumula la mugre Las manchas de comida Y los líquidos o las bebidas que se derraman en nuestras sillas Y a la hora de limpiarlos Se convierten en una pesadilla Las manchas no se quitan Y en muchas ocasiones se agrandan La solución es muchas veces taparlos con plásticos y telas Que dañan la estética de nuestro comedor La buena noticia es que llegó a nuestro país Homicy Total Cover Sillas El cobertor que protege tus asientos en un 100% Es acolchado Repele los líquidos Y se puede utilizar por dos lados Protegiéndolos de líquidos Salsas Comidas Y mascotas Tan solo lo pones Y listo Su cubrimiento es total Tus sillas se verán siempre como nuevas Cuando mis hijas comen papas fritas Por ejemplo Y se les riega Y se cae la mayonesa La salsa Ya no tengo ese inconveniente Porque ya Total Cover Ha hecho su trabajo Fácil de limpiar Es repelente a los líquidos Podemos sacarlo Y lavarlo en nuestra lavadora Descubrí el Total Cover Para el comedor Y la verdad Créame Que por su diseño Su calidad Y esa telita que tiene Para repeler el agua Ha sido mi salvavidas Homisi pensó en todo Un cobertor que cubre Espaldar Asiento Y reverso Además Los cobertores son reversibles Es decir Los puedes usar de dos lados Y poseen dos colores Café Y beige Para cuidar la estética De tu comedor Como tengo la decoración Entre los colores Beye y café Pues justamente me queda Sin ningún problema Porque es reversible Desde que tengo Total Cover Me ha ido súper bien Y lo recomiendo Porque es 100% gran amistad Con respecto a los colores Maravillosos Dos tonalidades En café Y en beige Así que puedo además Sorprender a mis invitados Cambiando la decoración Y pareciera que fuera Unos muebles nuevos Mi hijo siempre se para Brinca Como ya les dije Juega Y nunca se mueve Siempre están ajustados Perfectamente Al mueble A la silla de mi comedor Con un sistema acolchado Por los dos lados Repele los líquidos Y fácil de lavar Y volver a poner en tu silla Tú mismo lo estás viendo Repele toda clase de líquidos Cuando ocurren esos accidentes Con tus hijos O se riega una copa de vino Tus sillas estarán protegidas Completamente de cualquier bebida Las detiene en su cobertor Y nunca traspasarán A la tela de tus sillas ¿Cuánto cuesta un comedor nuevo? 500 800 1.500 ¿Cuántas veces has pensado En cambiarlo Pero tu presupuesto No alcanza? ¿Has pensado en retapizar Tus sillas Pero las telas No son las mismas? ¿O enviar a lavarlas Cuesta mucho? Y no es posible Porque esa mancha Se hace más visible Cuando la intentan quitar Pues hoy las soluciones Homies y Total Cover Sillas El cobertor Que cubre sus sillas De comedor En un 100% Dile adiós A los forros plásticos Telas Y hasta sábanas Que usábamos Para cubrir el comedor Lo que hacían Era dañar la estética Por total De nuestras sillas De comedor Hoy la solución Es económica Práctica Y revolucionaria Te presentamos Total Cover Comedor Y está disponible En dos tamaños Solo toma la altura Del espaldar De tu silla Y pide a nuestros asesores Cuál es el ideal Para tu comedor Además Lo puedes adquirir Para cuatro Para seis Y ocho puestos Hay en dos tallas Simplemente llamas Comentas cuál es el tamaño De tu silla Y te lo trae Directamente a la casa Total Cover Viene en dos medidas Una de las dos medidas Se van a ajustar perfectamente Y van a cubrir al 100% Sus muebles Llamé Di más o menos Cuál era el tamaño Del espaldar De la silla Y lo llevaron a mi casa Y en sí Llegó a mi casa Y me quedó Como anillo al dedo Y lo mejor Si llamas ya A los teléfonos Que están en pantalla Podrás adquirir Sin ningún costo adicional La versión deluxe Nuestros amigos Nos dijeron ¿Qué cambiaron de tapizado? No, no Tenemos estos cobertores Que son reversibles Y nos dan una estética excelente Les cuento que ahora Mi tema de conversación A la reunión que voy Es Total Cover La línea de comedor ¿Por qué? Porque a mí me salvó la vida He encontrado esta solución Que me ha dado salud a mi bolsillo Lo recomiendo 100% A mi familia A mis amigos Es reversible Dos colores en un mismo cobertor Acolchados e ideales Para lucir un comedor lindo Estético y protegido Al 100% Después del éxito De Total Cover Sala Llega para tu hogar La versión comedor Un cobertor Que protegerá Tus cuatro Seis u ocho sillas De uno de los lugares Más importantes De tu casa Y a la vez Menos protegido Total Cover Sillas Está fabricado En una tela De alta tecnología Llamada Hydro Chill Que lo que hace es repeler los líquidos Significa que no traspasarán A la tela De tus sillas de comedor Detiene los líquidos Polvo Desperdicios de comida Rayones Pelos de tus mascotas Convirtiendo Total Cover En un protector Al 100% De tus sillas de comedor Es que Homie Si pensó en todo Nuestro cobertor Posee bandas ajustables Que se adaptan Al tamaño del asiento Y así tu cobertor Nunca se moverá Y se ajustará Perfectamente Al tamaño de tus sillas Además Su diseño Con dos colores Reversibles Café y beige Hará que nuestro producto Sea usado Los 365 días del año Protegiendo tu comedor Pero espera Si llamas ahora Te enviaremos Por el mismo precio La versión de lujo Que incluye Dos colores En cada cobertor Así será Un lado beige Y otro café Para que puedas Cambiar el aspecto De tu comedor Cuando quieras Y como quieras Y lo mejor En esta oferta especial De televisión No tienes que pagar más Por tener nuestra versión Deluxe De Total Cover Comedor Llama ya Eso va a pasar contigo Teniendo los dos lados Tú puedes usarlo Todo el año Y es sin duda Una mejor manera Para poder proteger Tu jugador de comedor Que es muy costoso Estarlo lavando A veces te mancha Y lo peor de todo Se va deshilachando Con tanta limpieza Mira Gustavo El comedor Es uno de los lugares Donde más estamos ¿Por qué razón? Porque uno desayuna Almuerza Y merienda Y no solamente eso Se hacen las tareas Los niños Bueno ¿Quién no recuerda? Todo el mundo sabe Que es la mejor manera En que las papás Los papás Hacen el control Los niños Hacen las tareas Comen Y se quedan en la mesa Haciendo sus deberes Y ahí es donde viene La crayola La tinta De la pluma O si no Algún que otro Zapato sucio Que pega contra la mesa Oye Gustavo ¿No has visto Que los niños Se sientan Con los pies Puestos En el asiento? Porque son muy pequeños A lo mejor No se quitan los zapatos Y queda todo ese mugre Expuesto A nuestra silla De comedor ¿Y qué se dice Cuando el comedor Es de cuerina Es de cuero O es de tela? Sufrimos todo el día Y ponemos Un cobertor Nada estético Para nuestro comedor Y a veces Ni siquiera Lo utilizamos Por miedo A que se ensucien Bueno De eso se trata No olvidemos también Que a veces Las personas Cuando las invitamos En la casa Pueden tener Algunas piezas Que tienen apliques ¿No? Hay otras que vienen Con esos nuevos Esos nuevos jeans Con tachuelitas O qué se yo La ropa también Cuando viene del exterior Viene cargada Si una persona Trabaja en una hacienda Puede que haberse manchado Con una planta Con algo de los Y a lo que se sienta Ahí nos damos cuenta Ya cuando es tarde Y está manchado el comedor Bueno Y cuando la gente fuma Dentro del comedor O está sentado O cuando toma Su vinito Y se riega Y vemos como se mancha Es que realmente La silla del comedor Es muy difícil de lavar Gustavo ¿Cuándo la podemos Llevar nosotros A una lavandería? Si no Nos toca cambiar La tela ¿Y cuánto nos costaría? Tiene un costo Demasiado alto Yo conozco amigas Que han cambiado En menos de 5 años 2 y 3 comedores 2 y 3 comedores Porque realmente No encuentran una solución Ahora La solución Es Total Cover Comedor Muy bien Y ustedes saben perfectamente Que no solamente Están cuidando El área del comedor También Porque cuántas veces Cuando retiramos la silla La hacemos a un lado Golpea la parte Del respaldar Con la pared Y se va marcando Y además Terminarías Se daña la silla Y tienes que pintar el comedor Esas cosas también se consideran Una amiga mía Tiene un gato Y yo creo que los gatos Son los enemigos Número uno De los comedores Arañan y dejan Las uñas pintadas Y vas dándote cuenta Que tu animal Que la mascota Que te gusta Que la quieres Daña tus muebles Y la isla de un sector Y la tienes que aislar Y sacar de tu casa Y te duele el corazón Yo tengo animales Y amo a mis arañales Pero ahora con Total Cover Puedo tener Mis animales acá Los perritos se suben Los niños hacen tareas Comemos los adultos Tomamos el vinito Y todo está cubierto 365 días al año Cubierto tu comedor Es que Total Cover Pensó en todo Si antes teníamos Total Cover Para sala Hoy tenemos Total Cover Comedor Y recuerde Para todo tipo De comedor Porque tenemos Los respaldares estándares Y por supuesto Los más grandecitos Esa es una de las cosas Que tiene que decirle A nuestros asesores En este instante Llame a los teléfonos Que aparecen en pantalla Y pida Diga Tengo un comedor De respaldar Regular O el de respaldar alto Con eso Usted tendrá la seguridad Que además Con estas bandas Plásticas ajustables Su silla quedará Segura Estética Cubierta Y por supuesto Muy linda Porque que lindo Los diseños Oiga Los diseños Y la economía Que es muy importante Para nuestro hogar En tiempos difíciles Usted lo único Que tiene que hacer Es marcar los teléfonos Que aparecen en pantalla Y pedirle a su asesor Que le dé Un Total Cover Comedor Cuatro sillas Cuatro sillas Seis sillas Ocho sillas Diez sillas Según el comedor Que quieras Y lo mejor de todo Dos colores Reversible Repelente al agua Con un diseño espectacular Con mira lo que tengo acá Fibras acolchotadas Y además Con un material Único Con tecnología Que repele El líquido Cualquier líquido Tito Puede repeler Agua O puede repeler Cualquier Gaseosa Jugos Realmente hemos pensado En todo Homie sí Piensa en el hogar Y Gustavo y yo Pensamos en eso Estaba comiendo con mi hijo A mí me encanta El jugo de uva Ya recién hechecito A mi hijo igual Quiero que lo vean En el momento Que se le rejó Puso el jugo Es inevitable O sea Es como que se lo está tomando Lo tiene Lo tiene en las manos De la nada Voltea a ver algo Pasó una mariposa Un animalito Y sigue viendo El animalito Y el jugo Directo al mueble Tienen que ver Lo que pasó O sea De forma mágica Llega el jugo Y nunca penetró A mis muebles Mis muebles estuvieron Totalmente Limpios Y secos Todo el tiempo La verdad Yo como padre Como trabajador Lo recomiendo Además El precio Para mí Es un producto Que de verdad Es eficiente Y muy económico 100% protegidos Los 365 días del año Yo como padre Lo recomiendo Bueno Yo hace un año Decidí con mis hijas Tener una mascota Adoptar una mascota Y por supuesto Eso fue un momento Maravilloso Para mí Y para mis hijas Y claro Estábamos integrando También a un miembro más A nuestra familia Yo paso muchísimo En el comedor Porque mis hijas Hacen deberes ahí Desayunamos Almorzamos Cenamos Y pues Todo estaba muy bien Hasta que en mis muebles Empecé a sentir Y a mirar Unos pequeños Rasguños Y ahí es cuando Yo entré en crisis Así que pues tenía que buscar Una solución Que realmente Me proteja mis muebles Sabemos que Por economía No podemos estar Cambiando los muebles Cada año Cada seis meses Que se yo Así que necesitaba Tener una solución Que realmente Me dé un final A este problema Pero ahora Necesitaba llevar Esa solución A mi casa Vi el comercial de televisión Y descubrí que había Total cover Para el comedor Dos tamaños Eso es súper importante Porque uno solo Tiene que decir la medida Y te lo llevan A la puerta De tu casa Ni siquiera tengo tiempo Para ir a hacer compras Algo más importante Todavía Que repele los líquidos Así cuando mis hijas Comen papas fritas Que es su debilidad Y se cae la grasa La mayonesa No sucede nada Cuando invito amigos A la casa Una copa de vino Si se derrama Ya no me asusta Porque tengo Total cover Que repele los líquidos Así que es una solución Que quiero recomendar Llevo 10 años de casado Y en estos 10 años He tenido que cambiar 3 veces de comer El almuerzo La merienda El desayuno Con mis niños Realmente es una Verdadera telenovela ¿Por qué? Porque llegan Se suben Llegan las bebidas Ponen sus pies Se sube el perro El gato Y realmente Se ha complicado muchísimo Mi esposa Ha tratado de darle solución Poniendo sábanas Cobertores Algún tipo de plástico Pero sin embargo No he podido tener Esta solución Y justamente Encontré la solución Que es Total cover Yo llamé al call center Pasé la medida Justamente del espaldar De la silla Y claro Ya lógicamente Lo probé Porque vino mi hijo Se sirvió un vaso de agua Regó Y el agua Deslizó justamente Por el cobertor Sin ningún problema Y realmente Desde que lo estamos ocupando No he tenido ningún tipo De problema Y sobre todo El económico Como les decía 10 años Cambiar 3 veces de comedor Es muy 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 complicado ¿No? Uno de los lugares Donde más pasamos al día En nuestro hogar Es sin lugar a duda El comedor Ahí compartimos mínimo 3 veces al día Nuestros hijos Realizan labores escolares Y disfrutamos veladas Con amigos Pero atención Es también uno de los lugares Donde más se acumula la mugre Las manchas de comida Y los líquidos O las bebidas Que se derraman En nuestras sillas Y a la hora de limpiarlos Se convierten En una pesadilla Las manchas No se quitan Y en muchas ocasiones Se agrandan Las soluciones Muchas veces Taparlos con plásticos Y telas Que dañan la estética De nuestro comedor La buena noticia Es que llegó a nuestro país Homies y Total Cover Sillas El cobertor Que protege tus asientos En un 100% Es acolchado Repele los líquidos Y se puede utilizar Por dos lados Protegiéndolos de líquidos Salsas Comidas Y mascotas Tan solo lo pones Y listo Su cubrimiento es total Tus sillas se verán Siempre como nuevas Cuando mis hijas Comen papas fritas Por ejemplo Y se les riega Y se cae la mayonesa A la salsa Ya no tengo ese inconveniente Porque ya Total Cover Ha hecho su trabajo Fácil de limpiar Es repelente a los líquidos Podemos sacarlo Y lavarlo En nuestra lavadora Descubrí el Total Cover Para el comedor Y la verdad Créame Que por su diseño Su calidad Y esa telita Que tiene Para repeler el agua Ha sido mi salvavidas Homisi pensó en todo Un cobertor Que cubre espaldar Asiento Y reverso Además Los cobertores Son reversibles Es decir Los puedes usar De dos lados Y poseen dos colores Café Y beige Para cuidar La estética De tu comedor Como tengo la decoración Entre los colores Beye y café Pues justamente Me queda Sin ningún problema Porque es reversible Desde que tengo Total Cover Me ha ido súper bien Y lo recomiendo Porque es 100% De la amistad Con respecto A los colores Maravillosos Dos tonalidades En café Y en beige Así que puedo Además sorprender A mis invitados Cambiando la decoración Y pareciera Que fuera Unos muebles nuevos Mi hijo siempre se para Brinca Como ya les dije Juega Y nunca se mueve Siempre están ajustados Perfectamente Al mueble A la silla De mi comedor Con un sistema acolchado Por los dos lados Repele los líquidos Y fácil de lavar Y volver a poner En tu silla Tú mismo lo estás viendo Repele toda clase De líquidos Cuando ocurren Esos accidentes Con tus hijos O se riega Una copa de vino Tus sillas Estarán protegidas Completamente De cualquier bebida Las detiene en su cobertor Y nunca traspasarán A la tela de tus sillas ¿Cuánto cuesta Un comedor nuevo? 500 800 1500 dólares ¿Cuántas veces Has pensado en cambiarlo Pero tu presupuesto No alcanza? ¿Has pensado en retapizar Tus sillas Pero las telas No son las mismas? ¿O enviar a lavarlas Cuesta mucho? Y no es posible Porque esa mancha Se hace más visible Cuando la intentan quitar Pues hoy las soluciones Homies y Total Cover Sillas El cobertor Que cubre sus sillas De comedor En un 100% Dile adiós A los forros plásticos Telas Y hasta sábanas Que usábamos Para cubrir el comedor Lo que hacían Era dañar la estética Por total De nuestras sillas De comedor Hoy la solución Es económica Práctica Y revolucionaria Te presentamos Total Cover Comedor Y está disponible En dos tamaños Solo toma la altura Del espaldar De tu silla Y pide a nuestros asesores Cuál es el ideal Para tu comedor Además Lo puedes adquirir Para 4 Para 6 Y 8 puestos Hay en dos tallas Simplemente llamas Comentas cuál es El tamaño De tu silla Y te lo trae Directamente a la casa Total Cover Vienen dos medidas Una de las dos medidas Se van a ajustar Perfectamente Y van a cubrir Al 100% Sus muebles Llamé Di más o menos Cuál era el tamaño Del espaldar De la silla Y lo llevaron A mi casa Y en sí Llegó a mi casa Y me quedó Como anillo al dedo Y lo mejor Si llamas ya A los teléfonos Que están en pantalla Podrás adquirir Sin ningún costo adicional La versión deluxe Nuestros amigos Nos dijeron ¿Qué cambiaron de tapizado? No, no Tenemos estos cobertores Que son reversibles Y nos dan una estética Excelente Les cuento que ahora Mi tema de conversación A la reunión que voy Es Total Cover La línea de comedor ¿Por qué? Porque a mí Me salvó la vida He encontrado esta solución Que me ha dado Salud a mi bolsillo Lo recomiendo 100% A mi familia A mis amigos Es reversible Dos colores En un mismo cobertor Acolchados E ideales Para lucir Un comedor lindo Estético Y protegido Al 100% Después del éxito De Total Cover Sala Llega para tu hogar La versión comedor Un cobertor Que protegerá Tus 4, 6 u 8 sillas De uno de los lugares Más importantes De tu casa Y a la vez Menos protegido Total Cover Sillas Está fabricado En una tela De alta tecnología Llamada Hydro Chill Que lo que hace Es repeler Los líquidos Significa que No traspasarán A la tela De tus sillas De comedor Detiene los líquidos Polvo Desperdicios De comida Rayones Pelos De tus mascotas Convirtiendo Total Cover En un protector Al 100% De tus sillas De comedor Es que Homisi Pensó en todo Nuestro cobertor Posee bandas ajustables Que se adaptan Al tamaño Del asiento Y así Tu cobertor Nunca se moverá Y se ajustará Perfectamente Al tamaño De tus sillas Además Su diseño Con dos colores Reversibles Café Y beige Hará que nuestro producto Sea usado Los 365 días del año Protegiendo tu comedor Pero espera Si llamas ahora Te enviaremos Por el mismo precio La versión de lujo Que incluye Dos colores En cada cobertor Así será Un lado beige Y otro café Para que puedas Cambiar el aspecto De tu comedor Cuando quieras Y como quieras Y lo mejor En esta oferta especial De televisión No tienes que pagar más Por tener nuestra versión Deluxe De Total Cover Comedor Llama ya